Hoy les enseño las semillas venenosas, son venenosas, si se preguntan esto, no miren comiendo este video, este es poco de caballo, es fertilizante, miren estas son las semillas venenosas, voy a sacar unas, estas son semillas venenosas, cuando agarren estas no se chupen las manos, no se las chupen las manos, cuando las agarren, estas miren, son venenosas, las voy a plantar. Miren, ahí están, voy a agarrar un popo de caballo, voy a tener que lavarme las manos, bacala, es verde, la popo de caballo sirve como fertilizante, miren esta, miren este, miren este chico, miren este chico, yo la plantee, bueno, hola chico, me despido en mi video, Hasta la próxima, chau, adiós, suscríbanse, adiós, luego les enseño la planta que es grande, bueno, adiós.